Hoy Ahora, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? En este mes mes días, la salud y la salud y no está bien. ¿Puedo ir a la doctora? ¿Qué ha dicho yo? ¿Qué te ha dicho, doctor? ¿Has llegado a ver? Oh, sí, sí. Yo también le digo que soy doctor. ¿Qué? ¿No eres doctora? No, no. ¿No hay? No, 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 no. ¿Dóctor? ¿Dóctor sába? ¿Dóctor están hablando con ustedes? ¿Cómo se ha dicho doctor? No, no, no. ¿Dóctor, ¿no? ¿Dóctor, ¿de dónde ha dicho? Si, si se ha dicho que te ha dicho que te ha dicho, ¿no? No, 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 no. Mi mamá ha quedado con el doctor tampoco. Yaiese, yaiese, para que la tarda quedan. Nada más allá de que la gente se muestra di operación de la cámara. Para que la tarda quedas para toda la batería. ¿De acuerdo? ¿De verdad? ¿Puedo dar la verdad? ¿Cómo te mataron? No, yo... Gracias por ver el video.